... ...amigos como siempre comenzamos Testigos Hoy... ...dándoles la bienvenida... ...cada semana elaboramos un nuevo programa... ...esperando que les resulte interesante... ...les adelantamos parte del contenido de hoy... ...en el siguiente sumario. Entrevistamos a Rafael Fornoza... ...obispo de Cádiz y Ceuta... ...que nos habla sobre las luces y sombras... ...de esta diócesis andaluza... ...al frente de la cual está desde octubre de 2011. Visitamos en Jerez de la Frontera... ...la mayor exposición permanente en España... ...sobre el arte navideño... ...una de las expresiones más tradicionales... ...de nuestra religiosidad popular... ...convertida en catequesis de amor. Hoy nuestro punto de mira es Cádiz... ...uno de los lugares más castigados por el paro... ...ante esta lacra... ...la iglesia caditana está ofreciendo respuestas evidentes... ...para poder paliarla... ...de esto y otros asuntos... ...hablamos con su obispo, don Rafael Fornoza... ...que vive esta realidad... ...con preocupación, pero con esperanza. Hoy nos trasladamos hasta Cádiz... ...y tenemos la oportunidad de contar con su obispo... ...don Rafael Fornoza... ...antes de nada, le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. ¿Qué ha pasado en este tiempo, don Rafael? Ha sido un tiempo muy intenso para toda la iglesia... ...y lógicamente para mí también... ...que estoy encantado de estar aquí... ...pero ahora ya estoy... ...plenamente en mi casa... ...como un gaditano más... ...porque además han sido años donde hemos vivido... ...en primer lugar el año de la fe inmediatamente... ...y después, pues la llegada del Papa Francisco... ...que nos ha marcado a todos tan esencialmente... ...verdad, la dirección de nuestra pastoral... ...y de nuestra vida eclesial... ...y bueno, y la diócesis... ...pues es la vida misma de las personas... ...que viven la vida cristiana... ...en los acontecimientos y en los avatares del mundo... ...y pasan muchas cosas todos los días. Le ha dado tiempo de recorrer y conocer... ...tantos kilómetros de esta diócesis andaluza. Creo que sí, la he recorrido varias veces ya la diócesis... ...y la primero, pues para conocer lugares verdaderamente... ...y personas, grupos, eclesiales... ...totalmente desconocidos para mí... ...después ya no, después la verdad es que estoy en mi casa... ...me siento espléndidamente recibido... ...la gente es buenísima, cordialísima... ...sin ninguna exageración ni ningún protocolo... ...se puede decir que es una gente tan abierta... ...que no es nada difícil... ...entrar ni sentirse como uno más acogido. ¿Se han planteado retos en este tiempo? Bueno, retos... ...el primero de todo, escuchar y conocer... ...porque no se pueden hacer planes... ...sobre todo en el aire, sin palpar la situación y la realidad. Después, la verdad es que la misma iglesia marca pautas. Recordaba antes el año de la fe. El año de la fe, en realidad, fue el primer curso... ...en el que yo, después de haber hecho este primer recorrido... ...conociendo la diócesis, pude meterme un poco a fondo. Y ya la iglesia marcaba una renovación de la fe. Nosotros, entonces, iniciamos ya unos planes ambiciosos... ...de nueva evangelización, de renovación de la vida de la fe. Empezamos a suscitar y a impulsar unos grupos... ...que hemos llamado cenáculos, pues que cuajaron... ...en una cantidad muy considerable, de 160 o 150 aproximadamente... ...y que han sido, pues, un fermento que en ese momento... ...comenzó, pues, a florecer la inquietud de un pueblo... ...pues yo creo que ansioso de Dios. Y con esta invitación, pues, después, con la invitación... ...a la nueva evangelización, fue el sínodo de la iglesia... ...sobre la nueva evangelización y, especialmente, la impronta... ...que ha marcado la exhortación apostólica del Papa Francisco... ...Evangelii Gaudium. A partir de ahí, comenzamos a hacer planes de nueva evangelización. No cabe duda que esta tierra está castigada con el tema de la crisis... ...y el paro. Concretamente, el último informe, FOESA 2013, nos indicaba... ...que más de 300.000 hogares estaban en situación de pobreza severa. ¿Qué está haciendo la iglesia al respecto? Es una cuestión que a mí me llena tanto de tristeza y de preocupación... ...como de satisfacción y de alegría, porque la situación realmente... ...no sé si puede ser peor, porque todo puede empeorar... ...pero, desde luego, podría ser muchísimo mejor... ...y yo se lo pido a Dios todos los días, porque hay que palpar... ...la cantidad de gente que sufre, que vive marginada. El informe FOESA, además, no solamente los datos de pobreza, sino la brecha... ...que se está abriendo entre la gente, diríamos, con una situación económica... ...poco recuperable o casi irrecuperable, pues es una preocupación enorme. En la parte satisfactoria, pues hombre, la iglesia saca lo mejor de sí misma... ...con una imagen que, incluso para los que no creen, es la imagen de la misericordia... ...que es el rostro de Dios, y eso, sinceramente, en nuestra diócesis... ...se puede decir que da el do de pecho, porque yo no sé cómo se puede llegar a tanto... ...cómo se puede atender a tanta gente, cómo... ...bueno, tengo que decir, yo creo que no es ninguna novedad... ...Cádiz tiene, Andalucía tiene, pues el mayor índice de paro de España... ...y Cádiz, dentro de Andalucía, pues también se lleva el número uno, se lleva la palma... ...y en esta situación, pues la iglesia responde, ahora yo no conozco una diócesis... ...donde más del 30% de los inglesos parroquiales se destinen a los necesitados... ...aparte de programas de cáritas, diocesana, es, bueno, lo puedo decir aquí tranquilamente... ...hay curas que no llegan ni a fin de mes, ni a fin de curso, porque tienen una deuda... ...que no llegan a apagar la luz de la parroquia y están manteniendo 100, 120 familias habitualmente... ...cuando digo la parroquia no digo el párroco ni el obispao... ...es la gente cristiana que comparte sus bienes, esto yo lo quiero dejar muy claro... ...lo repito mucho, lo siento, pero es que a veces hay algunos que piensan... ...pues que Cáritas, como si Cáritas tuviera un grifo donde sale el dinero... ...pero si Cáritas son los fieles de la misma parroquia, el vecino, la vecina... ...de lo que se puede contar, porque luego, pues el que se queda con los niños... ...el que hace un puchero, como dicen aquí, para cinco y comen quince... ...pues eso nadie lo cuenta, y eso es la misericordia de Cristo... ...la caridad del Señor que aflora en la vida de los cristianos... ...y eso es precioso, pero claro, ojalá mejore la situación. Otro tema inevitable en esta tierra y en esta diócesis de Cádiz-Ceuta... ...es la inmigración, concretamente en septiembre llegaba una oleada nueva... ...de inmigrantes a los polideportivos de Tarifa. Tarifa, Algeciras y Cádiz, porque en Cádiz, aunque no es propiamente el Estrecho... ...pero si es la diócesis del Estrecho, entonces aquí el Centro Tartesos... ...que funciona pues como un lugar de acogida, normalmente hay quince, quince, veinte... ...no llega acogidos, pero en este momento llegaron, llegamos a tener este verano... ...doscientos cincuenta, doscientos cuarenta, doscientos sesenta habitualmente. Como lugar de paso, muchos necesitaban primero pues asistencia médica... ...todo tipo de asistencia sanitaria y después ubicarles y encontrar una salida... ...pues con algún conocido, algún familiar, de manera que pudieran salir de aquí... ...y poder llegar a algún destino pues apetecible y deseable para ellos. Es una labor que no se cuenta bastante. En este momento nuestro delegado de la pastoral con los inmigrantes está en Roma... ...en el encuentro de pastoral de las inmigraciones que hay con el Santo Padre... ...y va pues un pequeñísimo, una pequeñísima representación de la conferencia episcopal... ...y vamos nosotros evidentemente pues porque estamos en el candelero... ...en una situación pues muy difícil y muy grave. Y además el Papa en Lampedusa habló de la globalización de la indiferencia. ¿Qué difícil es? O sea, nosotros podemos ser la Iglesia misericordiosa que acoge y que se vuelca por darles lo que necesiten... ...con todo afecto, con todo cariño, dejando por ellos la vida. O sea, pero ¿quién va a las causas de estos males? Eso hace falta solo una denuncia. El Papa lo hace muy bien y muy constantemente, pero claro, depende de los conflictos de los países de origen. Es algo pues realmente pues muy preocupante. Y ante esta situación, ¿cómo responde este pueblo? La diócesis, los fieles de la diócesis de Cádiz son muy conscientes de que en esto ha habido una apuesta fortísima... ...y de que se está respondiendo. Más no puedo decir, esto depende de la delegación. Bueno, sí puedo decir que hay una inmigración de la que no somos tan conscientes porque el foco siempre se pone sobre el estrecho. Pero después está el resto de los inmigrantes que son, pues como en cualquier otra diócesis, de gente que se acomoda, que viene, que busca trabajo, que son acogidos o no. Lo quiero señalar porque ahí estamos haciendo un programa, comenzamos el año pasado, donde ha habido ya 12 parroquias cuyos consejos pastorales han hecho durante todo un año una reflexión a fondo para abrir a la acogida, a los grupos parroquiales, a todos estos otros inmigrantes que son muy importantes. Y este año, lo repetimos, todavía no sé con cuántas, cuántas están ya inscritas para poder hacer este trabajo, pero bueno, eso también es muy importante hacerlo. Ante la nueva evangelización se está marcando un rumbo desde las parroquias. Nosotros, quiero decir, somos un poco aventureros, yo por lo menos. Y yo me he puesto en las manos del Señor y rezamos al Espíritu Santo continuamente. Yo no puedo decir muy bien cuál es el siguiente paso. Puedo ver hasta donde me permite ver un poco el horizonte, pero donde el Señor nos lleve. Comentaba antes los cenáculos. Los cenáculos que comenzamos el año de la fe fueron el impulso para empezar una dinámica de nueva evangelización. Una dinámica que fuera muy respetuosa con todo lo que se hace. El Papa Francisco marca, pide el salir al encuentro de los necesitados de bienes materiales y de los necesitados también de esperanza, de fe, de sentido de la vida. Esa es la nueva evangelización que en nuestros países ya evangelizados, denominados de vieja cristianda, diríamos, está siendo igualmente necesaria. Ahí he querido iniciar unos caminos que fueran respetuosos con todo lo que se hace. Porque toda la pastoral debe ser misionera, pero hay que iniciar cosas donde todos puedan confluir y puedan volver a sus parroquias, a sus grupos. Y así iniciamos una escuela de evangelizadores, que es una escuela para misionar, para evangelizar, un medio para luego llegar a las misiones parroquiales. Y bueno, pues con una aceptación desbordante. Se inscribieron 280, 270 personas que durante un año lo han vivido la escuela. Después se han proyectado en acciones misioneras de nueva evangelización. Y este año se repite una segunda edición. Y con los que había el año pasado, ellos piden, además de los grupos donde están actuando, pues un mantenimiento, diríamos, más que mantenimiento, no, un empujón, ¿verdad?, para mantener a tono y en tensión su fe, su respuesta misionera. Y para eso hemos creado una escuela de discipulado. En estos años le ha dado tiempo a hacer muchas cosas y Ceuta también es importante. Es Cádiz y Ceuta. Y Ceuta tienen un mérito enorme porque cada cosa que hacemos tienen que pegarse un madrugón, cruzar el estrecho, a veces con un levantito que no se lo recomiendo a nadie, cuesta dinero. Entonces hicieron un esfuerzo muy grande en acudir a todas estas cosas, pero pidieron también un poquito de atención. Y este año, pues aquí a final de noviembre, comenzamos una escuela de evangelizadores para Ceuta, en Ceuta, donde ya hay inscritos un centenar de personas. Sabemos, señor obispo, que usted también tiene una debilidad más y es el seminario. El seminario no es una afición, es la sucesión apostólica, es el poder ofrecer a la comunidad cristiana los pastores según el corazón de Cristo que necesita la Iglesia. Es el reto de la respuesta de la entrega de la vida en aquellos a los que Dios llama y que tienen que descubrir la llamada. Y luego, poniendo en juego su libertad, pues responder, que son muchas cosas, ¿verdad? Y después perseverar y después pasar por un discernimiento en el seminario. Bien, el seminario está muy bien, hay unos chicos estupendos. Yo ordené al poco de llegar cuatro curas, este año han sido tres diáconos que están trabajando espléndidamente. Han entrado cuatro nuevos este año. Y, bueno, pues aquí hay muchos jóvenes. Otra cosa es que todos los jóvenes escuchen la llamada del Señor, no a la vocación sacerdotal, sino a ser santos, a responder, ojalá. Eso depende mucho de la pastoral de juventud, donde pues también estamos haciendo un esfuerzo. Don Rafael, estaríamos horas hablando con usted, pero un mensaje para acabar esta entrevista y si está contento en esta tierra. Estoy feliz, estoy feliz. Y el mensaje, pues que el Espíritu nos llama fuertemente a mostrar el gozo de la fe, el gozo de creer, el gozo de Cristo. Y pues tenemos que renovar nuestro amor apasionado por seguir al Señor, que es el que nos tiene aquí y es el que nos llama a la evangelización. A la nueva evangelización y a la evangelización de siempre, a dar testimonio de la fe y a tender la mano a todos los que le buscan y a todos los necesitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. El próximo 1 de enero celebramos en la Iglesia la Jornada Mundial por la Paz. Todavía tenemos el recuerdo del siglo XX con dos grandes guerras de las cuales estamos todavía sufriendo las consecuencias. El Papa Francisco, ante la posible invasión de Siria, reaccionó ante el término guerra justa, un término que no debemos emplear nunca como una solución de paz. Para nosotros, la guerra significa una interpelación ante los niños que crecerán después sin padres y viendo en sus ojos y teniendo en su memoria todo este recuerdo de la guerra, niños que serán el relevo de futuro después para nuestras generaciones. El Señor, cuando se presenta ante los discípulos, le desea la paz. La paz esté con vosotros. Por tanto, la paz es un don que hay que pedir. Pongámonos nosotros también al servicio de la paz, como San Francisco de Asís, para decirle al Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Amigos, ustedes recordarán que la semana pasada les adelantábamos que nos trasladábamos hasta Jerez, al Museo del Belén. Aquí estamos para mostrárselo una maravilla que no se deben perder. Estamos en Jerez de la Frontera, estamos en Museo del Belén, le llamamos también Templo del Nacimiento, pero concretamente Museo del Belén en Jerez, donde nos encontramos en un casco de bodega antiguo, remozado, y en su interior consta de dos plantas. La planta baja se compone de un nacimiento monumental y también tenemos una sala multiusos, donde he expuesto dioramas, una sala para charlas, conferencias, proyecciones, y en la planta alta tenemos una plaza, le llamamos Plaza de los Dioramas, donde hay 20 dioramas, hay también 9 vitrinas expositoras con figuras de escultores de toda España y también, concretamente, en este sitio donde estamos ubicados, tenemos a nuestra espalda el nacimiento napolitano. Esto hacía muchísimos años, es una idea que la Asociación de Belenistas de Jerez teníamos en mente, estoy hablando concretamente del primer Congreso Nacional de Belenistas que celebramos en Jerez, con una asistencia de unos 500 congresistas, fue en el año 1986. Ahí surgió esta primera idea de crear un museo del Belen en Jerez. Jerez tiene una asociación de Belenistas que se creó en el año 1976 y la verdad tiene mucho arraigo el belenismo en esta tierra. A partir de ese año 86, de ese primer Congreso Nacional Belenista, seguíamos con esa idea, con ese sueño, que en ese momento eran irrealizables. Después tuvimos otro Congreso Nacional Belenista en el año 96, a los 10 años de la anterior, y seguíamos, seguíamos teniendo esta ilusión. Y mira por dónde, hace tres años, pues resulta que surgió ya definitivamente la idea y estamos ubicados, como he dicho anteriormente, en este casco de bodega. La tradición aquí en Jerez, desde que yo era pequeñito, chiquito, siempre la tradición belenista ha sido, está muy arraigada en esta tierra. Siempre montábamos los belenes, como decimos, de serrín, de corcho, de las cortezas de los árboles, de recortables. Siempre ha surgido aquí en Jerez esa tradición tan bonita nuestra, que lo que hacemos los belenistas humildemente es conservar nuestras tradiciones para que no se pierdan. Y también aquí en esta tierra tenemos una fiesta popular que se llama las zambombas, que alrededor de nuestras zambombas, las panderetas y demás, lo que hacemos es cantar villancicos en las casas de vecinos, en las asociaciones, en las peñas. Y es una tradición, una fiesta popular muy arraigada, que van de la mano, van de la mano con el belanismo. Le llamamos nosotros una catequesis de amor, ¿no?, aquí en nuestra tierra, conservar, y por supuesto lo principal es la instalación, el realizar el nacimiento en nuestros domicilios, en el mejor, en el sitio preferente de nuestra casa, en el salón, si es posible, y que no falte nunca en Navidad la Sagrada Familia. Nuestro programa de acto lo componen 20 programas oficiales, y muchísimos más, pero 20, y entre ellos está el certamen escolar del Belén en la clase. Llevamos, pues, más de 30 años celebrando ese certamen escolar, donde los niños más pequeñitos, hasta los mayores, en cada clase realizan un nacimiento. En el acto de clausura nuestro, pues, acuden a recoger sus trofeos, sus premios, acompañados de los profesores, de las profesoras, de las religiosas, así que desde pequeñitos intentamos inculcar la tradición de montar nuestro nacimiento de manera plásticamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Este nacimiento que tenemos detrás, Napolitano, está realizado por miembros de nuestra asociación. La figura que los compone es propiedad de un grandísimo amigo nuestro, que se llama Juan Pedro Aladro. Él las compró en Nápoles y las tiene aquí cedidas en esta planta alta. El atrezo, digamos, la construcción y todo lo que está alrededor, está realizado por socios de nuestra asociación. La Asociación de Belenistas de Jerez la conforman 240 asociados, que estamos laborando todo el año por las costumbres, por las tradiciones de la Navidad, y las transmitimos de padres a hijos, que son los continuadores de esta labor de la Asociación de Belenistas de Jerez. El mensaje es el que queremos inculcar, ¿no?, el velar, porque no se pierdan nuestras costumbres, y hacer una programación durante todo el año que puedan atender a las necesidades de todas aquellas personas que quieran venir a Jerez, porque tiene tradición histórica en el velenismo, y para que puedan contemplar durante la Navidad el trabajo que realiza la Asociación de Belenistas de Jerez. Colaboran con nosotros, aparte de todas las personas que están en la asociación, pues hay que nombrar, por supuesto, el excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, y también otros colectivos que también apoyan esta costumbre tan bonita de conservar las tradiciones de la Navidad. Antiguamente se montaban los nacimientos, yo recuerdo de mi infancia, con un recortable, donde recortábamos y los pegábamos, y también con figuritas pequeñitas de barro, que comprábamos aquí en un comercio en Jerez, y hacíamos ese velen con serrín, con papel arrugado, con cortezas de los árboles. Hoy en día las nuevas tecnologías han avanzado una barbaridad, así que todo eso influye y apoya al realismo más veraz de los nacimientos que se hacen hoy en día. Trabajamos con el corcho blanco, que le llamamos por spam, trabajamos también con las luces LED, que para la iluminación son espectaculares, tenemos también espuma proyectada, en fin, hay una serie de avances tecnológicos y de novedades que de sobremanera ayudan a un mayor realismo de los nacimientos que realizamos. Yo me quedaría con este museo, algunas veces hago el comentario de que padre tiene o que madre tiene el hijo más bonito. Aquí en la parte alta tenemos el velen napolitano, que le llamamos la joya de la corona, en esta parte alta, en la parte baja, la joya de la corona es el gran nacimiento monumental que tenemos instalado abajo, que lo componen seis escenas de la natividad, desde la Anunciación a María hasta la huida a Egipto. Son seis escenas que se van iluminando con una voz en off que va relatando la escena en cuestión, que se puede admirar. Dura la sesión unos 18 minutos y es impactante. Dura la sesión unos 18 minutos y es impactante. El Museo del Belén en Jerez sea un museo vivo y tenemos abierto prácticamente hasta después del mes de mayo y volvemos a abrir otra vez en octubre, noviembre. Durante los meses de verano lo que hacemos es realizar algunos velenes nuevos, algunos nacimientos nuevos, para que ese mensaje que lanzamos de que sea un museo vivo se cumpla. Y lo que queremos es invitar a todo aquel que quiera venir, que no le vamos a defraudar, se van a sentir satisfechos en este Museo del Belén. Invitamos a todos los andaluces a que vengan aquí a esta casa, a su casa. Desde este Templo del Nacimiento, donde estamos ubicados actualmente, yo le deseo a todos los andaluces que tengan una feliz Navidad. La próxima semana conoceremos la Pastoral Juvenil de Córdoba y una de sus actividades más atractivas, la pregrenación que cientos de jóvenes realizan al Monasterio de Guadalupe anualmente. La Pastoral Juvenil de Córdoba